El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films, dale imagen a tu marca. Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo.com ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Sumapaz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas. Diseña y fabrica maletas a la medida. Especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos. En la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos. Si la bici forma parte de tu vida, con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas. Encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como arroba sumapaz. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En EscuchandoAndo, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Enric Ardeño. Hola, ¿cómo estás? Yo orde los gusto. Enfrentándome a diferentes momentos desagradables tal vez, pero todos los que tenemos en la vida. Todas las personas. Y es solamente fortaleciéndonos en nuestro carácter y tener la mirada muy clara frente al otro. EscuchandoAndo.com ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos en EscuchandoAndo. Hoy escuchando a Enric Ardeño, quien es actualmente la actriz transgénero más famosa que hay en Colombia. Y quiero comenzar esta entrevista con una frase de uno de mis libros favoritos, El Principito. Y es que El Principito tiene muchísimas anécdotas y mucho que enseñar. Dice así, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Enric Ardeño está bienvenida aquí a EscuchandoAndo. La recordamos por sus importantes papeles en las distintas series de televisión. No solo en Colombia, sino también en Venezuela. Y obras de teatro de las cuales vamos a hablar en un momento. Luego de vivir varios años fuera de Colombia, hizo un casting para una telenovela. Lo ganó y volvió al país y ha hecho una carrera que ha servido de inspiración para muchas personas. Enric, bienvenida aquí a EscuchandoAndo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues bien, hemos querido hablar contigo porque queremos aprender un poco de cómo ha sido todo el camino que has dado en la vida profesional y cómo has logrado superar los retos que se te han encontrado en el camino. ¿Y qué tal si comenzamos por ahí? Un breve resumen de lo que ha sido tu vida profesional. Bueno, como ya lo dijiste, yo empiezo mi carrera artística profesional por medio de un casting que realiza una empresa muy importante como RCN Televisión con la necesidad de que una verdadera mujer transgénero pudiera interpretar un personaje en una historia muy conocida por la mayoría del público como lo fue Los Reyes ya hace casi 13 años. con un personaje que se llama Liza. Y bueno, con el cual la gente tuvo por primera vez en sus hogares la presencia de una verdadera mujer trans interpretando un personaje de una persona trans y bueno, acogiéndolo con el mayor de los respetos y el cariño hasta el día de hoy. Debo decir que voy por la calle y la gente me llama por ese nombre. Sí, bueno, también sabemos que has actuado en teatro. ¿Cómo es el mundo del teatro y en qué sientes la diferencia con respecto a la grabación de novelas y las apariciones en televisión? Pues mira, yo te voy a decir que terminando la novela Los Reyes, un par de personas preocupadas por mi futuro siempre me mostraron como los dientes hacia la televisión y me indicaron el camino hacia el teatro pensando ellos que allí pues iba a tener mayores oportunidades y un espacio mucho más amplio para yo poder desarrollar todo mi talento y todo lo que había aprendido durante año y 10 meses de telenovela. Fueron realmente dos años de trabajo entre el casting y los preparativos y las grabaciones. Fueron dos años de trabajo que me enseñaron muchas cosas, que me dieron esas primeras herramientas para poder asumir esa labor de ser actriz, de ser un personaje público, pero además representando un sector social digamos que tan controversial para la mayoría como lo es la población transgénero. Entonces, en el teatro también he tenido la oportunidad de desarrollar una carrera muy bonita. Mi primera oportunidad fue en Venezuela en una obra de teatro que se llama La Perla Negra, El amor renace después de la muerte, pero la obra con la cual yo me he posicionado como actriz de teatro aquí en la capital de Colombia ha sido con A250 La Cuba Libre en Casa E, donde ya tengo ocho años consecutivos con diferentes temporadas realizando el personaje de la caimana y bueno, aún sigo ahí con esa responsabilidad de esta obra tan maravillosa y que dice tantas cosas alrededor de la vida de cinco prostitutas. Sí, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino más bien es como un martillo para darle forma a esta realidad. ¿Qué habría sido de tu vida sin el arte y sin llegar a la actuación? Bueno, la vida en sí es una obra de arte, ¿no? Entonces creo que hubiera hecho otro tipo de obras también, porque ya había empezado coqueteando con los escenarios a paralelo con mis inicios en este mundo trans, en las discotecas, esto, gays, donde nos han dado la oportunidad de hacer diferente tipo de performance, desde el drag hasta el show con lo mímico y las imitaciones. Yo me desarrollé muy bien dentro del show con lo mímico, interpretaba a diferentes artistas que me gustaban mucho. Para ese momento década de los noventas era Thalía, nuestro gran punto a seguir. Y bueno, fui bastante reconocida en mi medio haciendo este tipo de shows y también tuve la posibilidad de ser presentadora de varios de estos espectáculos y también de participar en un par de certámenes de belleza, bueno, que era como la proyección de esa artista que primero concursa en certámenes de belleza y luego empieza a ser sus primeros pinitos en el mundo del entretenimiento y la comunicación, que era lo que realmente a mí se me daba de manera muy fácil, pero que nunca llegamos a pensar, ni yo ni nadie, que pudiese suceder. Y fue por medio de la novela Los Reyes que pudo empezar a desarrollar todo eso. Si no estuviera en eso, también hacía parte de otro mundo lleno de arte, que es el mundo de la peluquería. Entonces desarrollaba mi arte con mis manos, poniendo a las mujeres mucho más bonitas de lo que ya somos. Y nada, cumpliendo una labor muy importante desde un tocador, porque nosotros los peluqueros, los estilistas, somos artistas que no solo trabajamos la imagen, sino que por medio de ella misma ayudamos en lo personal, que bueno, que se quiere ver de X o de Y manera. Es un trabajo muy, muy bonito. Hablemos un poco de algo que tocaste el tema y es la rumba LGBTI. ¿Cómo son esas noches en las cuales todo cambia? Y es un círculo que es bien cerrado, donde muy poca gente entra, donde ocurren muchísimas cosas que justamente tienen que ver con arte, con la música, con sonidos que son bien particulares de música electrónica quizás, donde hay unos performance impresionantes. ¿Qué podemos compartir y contarle a la gente acerca de esas noches mágicas que parecen más de película que si se dieran realmente en las ciudades donde se dan? Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de rumba LGTBI, porque para mí la rumba es la rumba, y todas las rumbas tienen sus diferentes ingredientes independientemente del tipo de personas que les guste disfrutarlas o compartirlas. Va más allá en el gusto personal, pero ya la rumba de nosotros, gracias a Dios, no es tan, por ponerle una palabra, tan subversiva. Todo lo contrario, se ha vuelto muy atractiva para la gran mayoría. Nosotros somos bastante friendly, como llaman, porque me da mucha risa cuando dicen rumba gay friendly, pero realmente los friendly somos nosotros, porque la rumba de la comunidad LGTBI está llena de gente heterosexual que les parece que sí, que nuestra música, que digamos que las dinámicas de la rumba sean un poco más divertidas y atractivas, y eso es espectacular, pero sí son, desde lo que a mí me gusta, también un espacio que se ha abierto mucho al arte, a las performance, y que de alguna manera son una oportunidad laboral para nosotras las personas trans, que no tenemos las mismas oportunidades que la mayoría. Entonces, esto es algo muy importante. Del resto, me parece que efectivamente para la mayoría la rumba LGTBI es más atractiva, como a mí se me hace también muy atractiva la rumba hétero, ¿no? Voy a ver cosas que seguramente no las voy a ver, no las voy a tener tan presentes en una rumba homosexual o LGTBI, pero bueno, eso hace parte de la diversidad y de lo que nos hace a todos diferentes y atractivos también para el que no nos lee de una manera muy clara, ¿no? Todo eso tiene que ver con el morbo, pero a mí me parece que es una magia que nos rodea y que nos ha rodeado siempre. Bueno, supongo que no todo el tiempo hubo aceptación por la manera en la que tú eres, por lo que tú elegiste ser, y tuviste que lidiar durante muchos años con el rechazo de la gente. ¿En qué momento, qué hiciste o en qué momento las cosas comenzaron a cambiar y en qué momento ya empezaste a aceptarte como eras y la gente te empezó a aceptar? No, no ha cambiado nada, seguimos en las mismas y por estos días, por medio de las redes sociales y toda la polémica que hay con la participación de la Miss España en Miss Universo, se ha despertado, justamente, digamos, se han caído muchas máscaras. Se llama Ángela Ponce, tiene 27 años y una sorprendente historia de lucha porque es la primera transgénero que competirá por la codiciada corona. He llegado mucho más lejos de lo que jamás he podido soñar y para mí eso personalmente es un orgullo, también es un orgullo esto, poder representar a mi país y lo que aquí somos. La gente, en nombre de la libertad de expresión, está expresando, valga la redundancia, todo el rechazo y todo el desconocimiento que tienen de nuestras realidades y nos están nuevamente planteando muchas barreras que seguir esto superando y es bastante doloroso. Lo que estoy sintiendo en ese momento no es de la victimización, sino desde la realidad, ¿no? Desde entender que hemos creído que porque ha habido una apertura en los medios de comunicación y hemos tenido algún tipo de oportunidad de la realidad ha cambiado y realmente, si bien la historia es cíclica, estamos en un momento nuevamente de rechazo donde la gente no nos reconoce de nuestra realidad y prefieren tener casi como el logano, juntos pero no revueltos, que es bastante discriminador y que realmente para mí, que soy una trans que vive en medio de la mayoría, que trabaja en medio de la mayoría y que tiene que desarrollar su carrera y no solamente sus necesidades personales, sino como profesional y ciudadana, es bastante difícil lo que estamos viendo en estos momentos, sobre todo en las redes sociales. Digamos que yo nunca, yo no puedo hablar de una autoaceptación porque fue algo que estaba implícito en mí y por lo tanto nunca rechacé ni dudé ni cuestioné mi realidad, simplemente era algo que yo tenía y que le doy gracias a Dios y a la vida que haya sido así porque entiendo que no es la realidad de todas, que todas tienen, depende del entorno, de sus familias, de la cultura, de la idiosincrasia de cada región, del estrato social y de los diferentes tabúes con los que haya podido crecer en su educación, esto me parece que es muy doloroso y que sigue siendo muy doloroso ser una persona transgénero o transexual en una sociedad como la que vivimos y pues nada, lo único que toca es eso, a través de la educación, a través de la visibilización y muchas veces a través de alzar la voz, de tener una voz bastante fuerte y con ideas y argumentos sólidos y respetuosos, enseñarle a la gente que somos seres humanos, que merecemos respeto y que nosotros no somos el enemigo, que como sociedad tenemos muchas cosas más por las cuales luchar para el bienestar general en vez de dividirnos buscándonos las diferencias. Bueno, ya que hablas de Ángela Ponce y esa polémica inmensa que hay de Miss Universo España, ¿qué opinas del tema? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, me parece que las personas transexuales siempre han tenido un trabajo muy arduo de ser reconocidas como tal, que me parece espectacular todo lo que está pasando, de alguna manera también sacándole lo positivo a lo negativo, porque estamos visibilizando algo que muchas personas hablan desde el desconocimiento y poder acercarse a este tipo de realidades por medio de toda esta exposición que ha tenido la participación de Ángela, me parece en todo caso positivo que la gente nos reconozca, nos entienda y nos perciba, que tengamos la oportunidad de que nos conozcan y que puedan un poco despejar todas esas incógnitas que hacen que su actitud hacia nosotros sea de rechazo y de discriminación. Pero me parece espectacular, me parece que poder llegar la voz de las personas transexuales a una plataforma tan importante, tan internacional y digamos que revivificada por medio de las redes sociales de un par de años para acá, esto me parece que es muy importante porque es una voz que va a llegar al mundo bastante fuerte y hace parte del trabajo. Nosotros la comunidad transgénero no podemos dar nada por hecho, el trabajo es diario y constante, cada una es de nuestra individualidad y quienes toman el activismo y su exposición para poder contribuir es algo verdaderamente importante y ejemplarizante. Dejar de ser egoístas, dejar de pensar en unos pocos o en nosotros mismos y realmente poder llevar un mensaje de inclusión a todas las personas. Entonces es muy positivo. Sí, bien, paradójicamente siendo tú transgénero, sabes más de belleza que muchas mujeres, sabes más de mujeres que ellas mismas y muchas veces imagino que has tenido la posibilidad y has tenido anécdotas en las cuales les has podido enseñar a muchas mujeres cómo ser realmente mujer y cómo arreglarse, cómo vivir una vida más femenina, una vida más plena, más realizada. ¿Qué experiencias tienes al respecto que quieras compartirnos de cosas positivas y de influencias positivas que hayas tenido en las mismas mujeres? No, es espectacular. Mira que yo vivo rodeada por medio de mi trabajo de la belleza y en la actuación pues en mi obra es el trabajo de cinco mujeres, es un camerino de mujeres. Yo he podido desarrollar paradójicamente por medio de las reinas de belleza la sensibilidad más hacia lo femenino, hacia un mejoramiento personal, hacia un pensamiento positivo, hacia digamos que es la proyección de la mujer desde sus capacidades, sus talentos y por eso también les tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño y también admiración porque nosotras las personas trans tenemos las mismas obligaciones que las mujeres en una sociedad machista y somos víctimas de los mismos flagelos que suscitan el machismo dentro de una sociedad. Entonces por eso de alguna manera nos hermanamos desde ese lugar y podemos entendernos y mirarnos a los ojos y saber cuáles son las necesidades de cada una y cuáles son nuestros deseos y cuáles son los lugares que queremos conquistar pero que hemos conquistado con el tiempo por medio del trabajo, por medio de la dignificación de la mujer con todos sus derechos y realmente me parece que yo con las mujeres yo no le puedo enseñar a una mujer a ser mujer como nadie me puede enseñar a mí a ser trans pero lo que sí puedo decir es que son malos lugares en común como te decía ahora y nos podemos apoyar las unas con las otras porque como te digo somos víctimas de las mismas situaciones en una sociedad machista y pues la unión hace la fuerza que me parece que eso también es algo muy importante. Bueno, pero entonces tú no te ves como una mujer sino como una transgénero. Lo que pasa es que una persona transgénero es otro tipo de mujer dentro de la diversidad que plantea hoy la actualidad el ser mujer más allá de lo biológico sino desde toda su estructura y su construcción dentro de la sociedad. Yo soy una mujer transgénero sin embargo, por ejemplo, Ángela Ponce es una mujer transexual que tiene una resignación y que tanto su estructura mental es completamente femenina y rechazaba una parte de su cuerpo que no la hacía sentir completamente una mujer. En el caso mío represento otro tipo de género que no rehuso a mi genitalidad pero que me reconozco como una mujer transgénero dentro de lo social. Sí, indudablemente hay mucha falta de información público acerca de todo esto. ¿En dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos ahondar en el tema para estar más cercanos a esta realidad y entenderla mejor? Bueno, esto, mira, hay muchos lugares ahora con todo ese tema de la exposición de la globalización de la información ese acceso tan fácil que tenemos a todos solo basta tener la curiosidad e investigar hay realmente muchos estudios muchos trabajos el movimiento LGTBI y de unos años para acá el movimiento trans ha sido un movimiento el cual ha generado muchas investigaciones y ha generado muchos estudios que plantea todas nuestras realidades desde un lugar para que las personas puedan entender un poco más y nos sientan que somos de repente un capricho o una polémica o un chiste como lo plantean muchos medios de comunicación asumiéndonos a lo que está pasando ahora por ejemplo entonces que y el tema de los respetos y la dignificación porque es real que yo soy una persona con carácter y con unas fortalezas que he podido enfrentar diferentes realidades esto como las pasamos todos porque en realidad tenemos todos tanto héteros como LGTBI como diferente tipo de identidades que cada día nacen surgen dentro de nuestra sociedad y que también merecen el mismo respeto entonces esto nada es investigar tener la verdadera curiosidad para poder ver al otro con respeto y para poder entender que no todas somos lo mismo que esto que cada quien tiene una manera de pensar diferente y que sería muy importante empezar a quitar etiquetas también porque ya tenemos demasiadas y son tantas que sería muy importante poder reconocer al otro como individuo y como ser humano y desde allí que parta todo el respeto frente a esta realidad y frente a esta humanidad muy bien ¿cómo haces para mantenerte a diario en cuanto a lo que tiene que ver con la parte física y emocional? ¿cuál es tu rutina y cuáles son tus actos? ay no no bueno ahí creo que la rutina más grande y así parezca un poco romántica pero bueno esto uno oye por estos medios por todos los medios oye hablar tanta estupidez y fatuedad que yo creo que ser romántica no está de más y yo lo lo que lo uno que le puedo decir a la gente que hago para poder mantenerme bien y que para mí estar bien es tener salud tanto física como mental y tener una claridad frente a al día a día ser lo más honestamente posible y eso tiene que ver con ser feliz y para ser feliz hay que tener el corazón muy limpio hay que tener una responsabilidad no solamente contigo sino con el que te rodea y vivir de esa manera es muy importante de verdad de ahí en adelante creo mucho en el sueño entonces trato de dormir lo que más pueda y nada no soy una persona con una vida muy ya soy una chica de 43 años que ya pasó por todos los procesos de la rumba y de living la vida loca la cual es vivo muy tranquila como cualquier otra persona y eso pues me da también que a los 43 años pues me pueda conservar frente a mi físico bailo mucho me gusta bailar aparte de que me relaja y me da tranquilidad esto me ayuda a quemar un poco de calorías camino vivo en una ciudad como Bogotá que todavía en la que todavía por lo menos donde yo vivo se puede caminar esto me encanta desenvolver en medio de la gente una de las cosas más que más me relajan en la vida es salir a la calle 13 en Chapinero y mezclarme con la gente y ver sus rostros y tratar de leer sus pensamientos como actriz para mí es muy importante ver esas máscaras que nos ponemos todos los días y con la que salimos a enfrentar el mundo entonces hago este tipo de trabajos cada que puedo y realmente yo creo que eso es la mejor manera de mantenerme dentro de este mundo y dentro de este medio que de por sí no es nada fácil sí de hecho para una persona como tú que tuvo una participación tan fuerte en una serie de televisión donde quedaste con la etiqueta de esa serie romper un poco esa idea para luego seguir en otras en otros trabajos pues es una cosa compleja sin embargo lo has logrado hacer y hacia allá quisiera preguntarte qué le recomiendas a la gente que está arrancando en el mundo artístico qué hacer y qué no hacer wow mira tampoco te lo puedo decir te lo digo de verdad que yo ya tengo 13 años en esto y la carrera de cada quien es tan diferente y cada quien surge y logra su profesión desde diferentes lugares por lo tanto no creo que yo creo que volviendo al tema de la honestidad yo creo que lo más importante es reconocerte y sentir autoanalizarte y saber si realmente tienes las capacidades y tienes algo para dar y para ofrecer que el público se merezca como primera medida me parece que sería algo muy importante segundo esto tener muchísima paciencia tener mucha perseverancia tener mucha resistencia digamos que no es una carrera de fuerza pero sí de resistencia de perseverancia y nada y disfrutarlo porque lo más importante es el proceso siempre el proceso debe ser lo más importante entonces hay que disfrutarlo porque de los resultados nosotros no tenemos esto poder porque no hay proyecto ni 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 personaje que venga con el éxito garantizado eso es un cúmulo de cosas que tienen que ver entre el talento y lo que te piden y la respuesta que vaya a tener el público con el resultado final entonces es una cosa que tiene que tener compasión es muy importante tener pasión es muy importante verdaderamente amar lo que haces no hacerlo solamente con el simple punto de ser famoso o de ser reconocido o de ganar dinero por ejemplo que sería lo más absurdo porque no una cosa no tiene nada que ver con la otra hay gente muy famosa que no tenemos dinero por ejemplo como hay gente que que bueno que tiene muchísimo dinero y mucho éxito pero que no tiene las capacidades para poder esto responderle al público con algo verdaderamente esto interesante que dignifique este trabajo tan bonito como este de la actuación o o las personas que comunicamos a la gente que hacemos parte del entretenimiento y de la diversión de de un público como el colombiano por ejemplo que no la pasan muy bien todo el tiempo entonces a mí eso me parece muy tener esa responsabilidad me parece muy importante de ahí en adelante pues desearles mucha suerte porque como digo yo a manera coloquial ¿no? la suerte del gavilán no es la misma la misma del garrapatero entonces pues bueno cada quien habla según como le ha ido yo vivo muy agradecida aún cuando siempre me pintaron el horizonte oscuro tengo la posibilidad hoy día de contar con una carrera de cine, teatro y televisión con un premio como mejor actriz buenas noches vamos a entregar el primer premio de la noche para mí es un honor esta categoría ya que tuve la oportunidad de trabajar con grandes actrices en una serie muy buena del canal RCN y la categoría es mejor villana favorita de serie mejor villana de serie favorita y aquí están las nominadas favorita de serie la zapa de Mario Propos Angélica Blandón por el estilista de RCN Televisión y Vista Productions y eso es un informe enrique Ardeño por functivos de CMO para Caracol Televisión la cicatriz su papá de fue bueno quien se llevará este premio hoy miren lo que tengo acá en la mano bueno la ganadora es Henry Cardeño estoy tratando de respirar porque la emoción es tan grande y este tipo de cosas suceden muy pocas veces en una década entonces se lo puedo decir que después de este premio lo único que necesito es la eterna juventud de Amparo Brizales la belleza de Taliana Vargas ser una gran empresaria como Carolina Cruz el trabajo de mi manager y el marido de Cristina Hurtado en cine otro en televisión y con varias nominaciones en diferentes cosas que he participado con una obra de teatro de ocho años consecutivos con un público que me reconoce hoy día no como la trans sino como la actriz que me reconoce desde mis capacidades y eso realmente que me llena de muchísimo orgullo pero sobre todo porque lo he disfrutado y cada una de las cosas que me han puesto enfrente las he asumido como el reto más grande y con la responsabilidad más grande como debe ser ¿cómo manejas ¿cómo manejas el tema de los castings? por ejemplo yo conozco actrices y aspirantes a actrices que casi que todos los días de su vida van a un casting diferente y eventualmente les salen papeles pero en el caso tuyo por el hecho de ser transgénero ¿tú te apareces a los castings a participar independiente que no te hayan invitado o tú tienes que esperar a que hayan papeles donde de entrada el productor o el director piense que puedes llegar a participar o cómo funciona ese tema sí pero justamente uno no se aparece en los castings primero los directores plantean un perfil a los diferentes managers oficinas de más o menos qué es lo que quieren esto va entre la edad el aspecto físico y un poco pues que las capacidades de la actriz también entonces a mí sí me toca esperar muchas veces que los directores me tengan en cuenta pero realmente me parece que también es muy importante porque eso me da un poco más de posibilidades frente a este casting a tener que hacer parte de un casting mucho más grande donde claramente no me van a tener en cuenta entonces esto hace parte de la vida del artista yo por ejemplo me gané el casting de Liza de la manera más particular yo envío un video desde Italia donde me encontraba viviendo y eso era muy atípico en ese momento ahora resulta que ha pasado el tiempo y es así casi todos los castings tienes que hacer un video enviar a tu improvisación y después te hacen un callback donde te invitan ya a un casting final esto para mi personaje que hice en fugitivos en cicatriz fue porque el director me viró en la obra de teatro haciendo lo que estaba haciendo y le pareció que bueno que yo podría hacer algo que estaba pasando en La Promesa en esta serie de CMO Producciones donde se hablaba de la trata de blancas de tráfico de personas entonces me llevó hice mi casting hice el personaje y después viendo mi trabajo y mi profesionalismo esto pues me invitó a hacer el personaje de cicatriz en la serie Pugitivos que fue la que me dio nominación a Lindia Catalina y mi premio tv novela como villana favorita de serie entonces nada los castings son horribles todo nada te llena más de inseguridad porque además no tienes ni el tiempo ni las pautas claras de que es lo que realmente quiere el director entonces es uno de los procesos más incómodos dentro de este mundo de la actuación y del espectáculo cuando hacen selecciones entonces esto realmente no me gustan mucho por eso no me importa que no me llamen a muchos la verdad porque siento que cuando me llaman es porque realmente han pensado en mí para poder hacerlo y pues ha sido mucho más sencilla indudablemente la comunidad LGBTI tiene una dominancia bastante grande de todo a la industria musical artística etc se desenvuelven bastante bien allí pero por ejemplo en el caso de los transgénero quien más aparte de Henry ha sobresalido porque yo no conozco a nadie más en el mundo artístico y en el mundo del entretenimiento hay más transgéneros que han sobresalido con talento que tú conozcas que quieras mencionar y que valga la pena estudiar su trabajo si claramente claramente porque bueno siempre vale la pena porque además somos un mundo bastante amplio con diferentes cosas para mostrar y siempre de alguna manera con un brochazo de genialidad que nos hace bastante particulares o así me leo leo yo a mis a mis pares desde diferentes lugares siempre tienen esa ese talento especial digamos cuál es tu cuál es tu superpoder cada una tiene como un superpoder y son muy importantes esto y gracias a las redes sociales esto bueno hemos tenido la posibilidad de visibilizarnos muchísimo más porque en la televisión mira que si bien la amo que si bien fue mi la máquina que me creó por decirlo de alguna manera esto los tiempos han cambiado y y en televisión hemos podido figurar hasta el momento con dana sultana en colombia tiene talento que tuvo una participación muy importante con maría del mar arboleda que estuvo en protagonista de novela que también fue muy importante que estuviera allí era un reconocimiento muy importante y un ejemplo muy bonito para el público en general que nos vean que nos vean en las mismas condiciones que los demás por eso me parece que son cosas tan importantes y este año tuvimos a Isabela Santiago una hermosa transgénero venezolana en la serie nadie me quita lo bailado y seguramente que han habido por ahí otras haciendo sus apariciones en diferentes series como personal de apoyo y es muy importante el ejercicio de que seamos nosotras quienes lo hagamos y no que le pongan una peluca un labial mal puesto a algún actor o actriz que se entiende que es el trabajo de la actuación pero que poder esto visibilizar a nosotras desde nosotras mismas esto me parece que es algo maravilloso pero en las redes sociales hay muchas con unos públicos impresionantes con unos seguidores muchas veces muchas con más seguidores que yo que soy la que sale en televisión por llamarlo de alguna manera esto como una quimsuluaga como una hamaca entre tantas otras que se visibilizan desde su lugar desde su propia construcción desde su realidad y su paisaje porque todas vivimos en mundos completamente diferentes entonces me parece que ha sido muy bonito me parece que que da un aire de libertad de verdad y de respeto tan bonito que sería muy importante no perderlo de realmente conservarlo y que la gente se relaje un poco frente a la realidad de trans porque por esta época están un poquito como histeriqueados están bastante digamos que descontrolados con su manera de pensar están están botando un veneno que no es bonito y menos en una sociedad como Colombia que vive tan herida y tan maltratada tenemos que llenar el mundo de otro tipo de energías de otro tipo de sensaciones para vivir más felices y lo curioso es que mucha gente de la que critica también tiene su lado oscuro y todo eso es lo importante que nos reconozcamos todos no solamente desde nuestros poderes sino también desde nuestras debilidades y todos las tenemos y si nos reconocemos todos como iguales empezamos vamos a evitarnos muchos muchas muchas molestias y todo lo contrario vamos a fortalecer y vamos a hacer unos ciudadanos más atentos y todos esto más en disposición de cuidarnos y de exigir derechos y no dejar que los poderes que el poder nos siga haciendo daño ¿no? eso unirnos como sociedad y fortalecernos no dividirnos porque esto divide y vencerán ¿no? y la unión hace la fuerza entonces es muy importante mantenernos claro en eso reconocernos como seres humanos y quitarnos tantas etiquetas sería realmente maravilloso al respecto hay un mito no sé si sea un mito y aquí lo quiero aclarar muchos ejecutivos que llevan una vida normal absolutamente profesional y aparentemente una vida como heterosexuales y demás pero que en cierto momento les da por disfrazarse de mujer y salir así tener sus temas sus desórdenes que tan frecuente es esto que tan cierto es y como se llama a ese tipo de tendencia wow pues como se llama casi que te podría decir ser feliz porque yo respeto todo ese tipo de cosas esto es un problema cuando estos señores tienen esposa o una familia pues es como que bueno como que no no pega pero no quiere decir que no que no existan claro pues nada no le tengo un nombre para eso no sé cómo se llame eso te podría decir que son casi hasta o fantasías sexuales o trante closet o fetiches cada quien desde su propia experiencia lo podría explicar mejor y pues me parece completamente esto válido también en el sentido que no le haga daño a nadie esto sus dinámicas porque puede ser también solo una dinámica esto que le produce cierto placer no solamente de lo sexual entonces esto nada pues son otro tipo de realidades sabes que no somos somos hay blancos negros y entre blanco y el negro hay una cantidad de grises y matices que en el cual cabemos absolutamente todas y todos muy bien hablemos de de números en el tema artístico tú me dices por ejemplo que a pesar de ser tan famosa no siempre facturas lo que quisieras facturar ¿cuánto es lo que gana un actor el día de hoy qué diferencia hay entre por ejemplo lo que gana en teatro a lo que gana en televisión en cine cómo funcionan esas tarifas y en promedio de cuántos son hablando ojalá en dólares no mira no tengo un escalafón y si me lo pones en dólares menos no no creo que creo que es muy personal creo que esto cada quien tiene su valor dependiendo además también del proyecto dependiendo del personaje dependiendo de la participación pero también dependiendo un poco del nombre que tenga la persona esto como del caché que haya venido manejando desde cierto éxito hasta ahora y qué continuidad tiene ha tenido ese éxito por eso casi siempre terminamos viendo también a las mismas personas esto porque pues eso se mide desde ahora se mide desde los seguidores ¿no? entonces esto no te podría decir una 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 cifra pero sigue siendo la televisión en Colombia el lugar que en mayores posibilidades económicas te puede dar esto porque el teatro pues es un poco más modesto pero más presente más constante entonces fácilmente podrías vivir de hacer teatro sobre todo con un éxito como el que tengo yo con la Cuba Libre señoras y señores soy la semana bienvenidos a la Guayo que te digo que llevo ocho años realizándola pero el cine que es a donde todos queremos llegar y hacer desde mi lugar y desde el caché que me dan a mí como actriz trans es donde menos dinero he recibido pero esto pero no importa para mí no importa imagínate que en el caso mío todo es ganancia el poder esto interactuar y trabajar en un mundo en el que no es usual ver realidades como la mía me parece que es una cosa de visibilización muy importante pero además el yo poder esto desarrollar lo aprendí y todo este instinto de artista y actriz y comunicadora esto siempre dejando una marca muy importante ya se convierte en un tema muy personal que no tiene nada que ver con el dinero porque si lo dejamos en el dinero me pongo muy triste muy triste pero esto pienso que hay ahorita organizaciones como el ACA o como la sociedad de gestión que está trabajando muy fuerte con las uñas para poder prever y poder asegurar esto todas esas garantías para nosotros como actores acá en Colombia y como forjas tu carrera de actriz has tenido mentores que a quien le has aprendido que técnicas utilizas que es lo último que has aprendido que te haya formado pues sabiendo que es una carrera en la que todos los días se aprende algo nuevo bueno soy una actriz empírica soy de las pocas que se le puede llenar la boca diciendo que se volvió actriz trabajando y pacteando porque te digo que yo tuve la posibilidad de acercarme en todo ese proceso de ensayos para iniciar la grabación de los reyes tuve digamos que una preparación muy intensiva con el señor Alfonso Ortiz donde tuve la oportunidad pues de acercarme como a diferentes ejercicios y cosas que eran más como para ver creo yo creo yo es una opinión muy personal como para ver si yo si lo podía hacer o no lo podía hacer pero el aprendizaje lo tuve al lado de grandes actores como Enrique Carriazo como Diego Trujillo Jacqueline Arenal Janet Balman toda la gente que estaba ahí Geraldine Civic Julián Román que son personas que han pasado por grandes escuelas y que han tenido una formación académica lo que los acredita como como actores y su trayectoria como grandes actores entonces eso ha sido realmente muy importante a partir de ahí lo que acabas de decir se aprende todos los días y aprendo todo el tiempo del que sabe mucho y del que no sabe también porque al que no sabe se le nota más cuando no sabe entonces es muy importante identificar lo que no se debe hacer y lo que no se ve bonito o lo que no funciona también ¿no? entonces aprendemos de todos a mí me encanta el teatro porque tienes más posibilidades y más oportunidades de desarrollar justamente todas estas capacidades y allí he aprendido a tener como un espectro más amplio de la actuación y sobre todo aprender algo muy importante para el actor que es dejarse dirigir y saber oír al otro y estar muy presente y aprender a trabajar para el otro es un trabajo muy generoso muy bien una vida bastante especial y bastante llena de curvas pero sigues adelante trabajando felicitaciones por seguir adelante y por estar muy centrada en tus objetivos por encima de todo me gustaría que nos compartas al cierre una anécdota algún momento especial algo curioso que te haya pasado un aprendizaje lo que tú quieras bueno nada que realmente lo que puedo decir es que estamos en una sociedad que está muy herida que tiene muchas dolencias y que yo entiendo que eso no da la emoción para reaccionar bien ante los demás pero yo creo que lo más importante es justamente mantener esa tranquilidad yo soy el ejemplo de cuando uno quiere escoger un camino debe asumirlo con esa fuerza para poder enfrentar todos los obstáculos y para seguir adelante tengo una carrera ya de 13 años que me llena de satisfacción pero que es el resultado justamente de eso de ese compromiso de esa responsabilidad y de no perder el centro de no omnibularlos con cosas superficiales y de no enseguecernos con las luces rutilantes y así mismo en todo en la vida algunos me dicen que soy valiente simplemente soy una persona que quiere vivir y que quiere desarrollar su propia historia y una historia sin remordimientos una historia sin llevarme a nadie por delante pero sí una historia donde yo pueda levantar la voz y defender a mis iguales con fuerza porque a veces es necesario para hacer entender porque las palabras y las imágenes no valen entonces a veces el mensaje debe ser más fuerte pero una persona muy feliz también de poder vivir ese momento de la historia de poder hacer parte en medio del entretenimiento representando a mis iguales con el mayor de los gustos enfrentándome a diferentes momentos desagradables tal vez pero todos los tenemos en la vida todas las personas y es solamente fortaleciéndonos en nuestro carácter y tener la mirada muy clara frente al otro de ahí a una anécdota muy orgullosa como lo soñé toda la vida sin pensar que algún día iba a suceder el poder subirme a un escenario y recibir un premio en femenino como villana favorita de serie de fugitivas y poder esto hacer ese speech como toda la vida la había soñado dando un lindo mensaje para todo el público muchas gracias muy bien Enrique Cardenio aquí en Escuchando Ando muchas gracias llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir Escuchando Ando comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima El anterior episodio fue una presentación de ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Sumapaz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas diseña y fabrica maletas a la medida especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos en la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos Si la bici forma parte de tu vida con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas Encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como arroba sumapaz Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com Llamo al video feliz Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores llevando a tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación Jaguar Video Films desarrolla produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas Contáctanos al 310-270-4344 Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin Jaguar Video Films dale imagen a tu marca larga www.jaguarvideofilms.com Jaguar 2 6 6 8 11 11 12